Esta sección es gracias al gentil patrocinio de Bloques de la Peña, no te fallamos. Mi país, mi país que lindo es mi país, están ahí las razas todas en mi país, cuando al fin todos comprendan que mi país es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país, es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. Por eso los destinos turísticos se embellecen con color y texturas en todos los proyectos de playa. Montaña, Pueblos Vivos Aceras y Avenidas Oteles y parques con productos Bloques de la Peña para paredes y pisos. Pregunta por Bloques de la Peña en tu ferretería. Bloques de la Peña, busca el logo con la P naranja. Bienvenidos amigos de Turistian de El Salvador. Es un gusto para mí como alcalde municipal recibirlas en nuestro municipio. Un municipio con mucha historia y que a través de este programa vamos a destacarla. En primer lugar pues tenemos que acotar y referirnos a nuestros antecedentes antropológicos. En este municipio estuvo el asentamiento más grande de los Lencas y es nuestro orgullo, es nuestra historia y a la cual le estamos apuntando rescatar como municipio. Debido a que es reconocido mundialmente la raza Lenca y especialmente toda la cultura que se desarrolló en este municipio hace más de dos mil años. Lo que tenemos planificado para desarrollar el turismo en el municipio de Quelepa es la apertura de nuestro museo municipal, por supuesto en referencia a esa cultura Lenca. Tenemos por el momento una colección de 500 piezas, las cuales van a ser exhibidas en este museo y estamos en coordinación con la Secretaría de Cultura para su apertura. Su edificación ya está junto al Turicentro Jaguar de Piedra, que es otro de los atractivos que ofrecemos a los turistas salvadoreños y extranjeros. Luego, como complemento a esta idea, pensamos desarrollar a partir del museo municipal una ruta turística que nos lleve hasta el sitio arqueológico principal, que es necesario también describirlo y por eso es que queremos aprovechar esta oportunidad de Turistiano de El Salvador, para hacer una atenta invitación a todos los amigos que a través de este canal están pendientes de toda la oferta turística en El Salvador, de todos los atractivos de El Salvador y Quelepa tiene sus propios atractivos. Por eso nuestra cordial invitación a que nos visiten. También tenemos un parque moderno recién inaugurado. ¡Gracias! 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 Amigos de Turistiano de El Salvador y para poder conocer un poco de la historia de Quelepa, nos encontramos con Jesús Chávez, quien es historiador, pero específicamente un poco más sobre la historia de los Lencas, pero también maneja datos de la historia ya de Quelepa y su evolución. Jesús, bienvenido a Turistiano de El Salvador. ¿Cómo está? Gracias. Bien decimos por acá. Vamos a compartir un poco algunos aspectos básicos de lo que conocemos de nuestra historia. Pero para empezar me gustaría, Jesús, que habláramos acerca de por qué del nombre de Quelepa. Eso que mucha gente lo ha visto, a muchos también le dicen de apodo Quelepa. Entonces me gustaría que habláramos acerca de por qué el de Quelepa. Mire que según la historia, lo que está registrado en los libros, en las crónicas antiguas, el nombre primitivo que se le daba a Quelepa es Quelepatique, que fue una civilización, o sea, fue habitado por la civilización Lenca, una civilización que siempre estuvo acá. Según la historia, desde que se conoce, Quelepa no fue habitada por otra etnia, no fue habitada por otra cultura más que por la cultura Lenca. Entonces, en el significado que ellos le daban a este nombre era Quelepa, Quelepatique, que los términos son que significa piedra, Lepa significa jaguar y tique significa cerro. Por lo tanto, el significado en Lenca, Potón, que era el idioma de ellos, sería cerro del jaguar de piedra. Ese sería el significado. Luego vino cambiando ese nombre. Sí, luego con el pasarte del tiempo, ya en la época colonial, pasaron a llamarle Santiago, pero como los indígenas que aún todavía quedaban en nuestras tierras, siguieron llamándole Quelepa, Quelepatique, y se le continuó llamando. Lo único que ya de la época colonial hacia acá, se le quitó el nombre de tique, el término tique, y ya que pasó a llamarse solamente Quelepa. Ya posteriormente, Santiago Quelepa, ya posteriormente, después de la época colonial, ya se fue perdiendo el nombre de Santiago, y ya solamente se conoce comúnmente como Quelepa. Bueno, hablemos un poco también acerca de la historia de los Lencas acá, porque, pues lógicamente ese nombre viene de ellos. Entonces, hablemos un poco de cómo vivieron acá. Pues, la cultura Lenca estaba conformada por la mayor parte de la zona oriental, estaba conformada por los departamentos de Morazán, La Unión, Usulután, San Miguel, Cabaña, parte de San Vicente. La línea divisoria que hay, según los datos históricos, era el río Lenpa. De allá, del río Lenpa, hacia acá, toda esta zona era Lenca, abarcando parte de Honduras. Hay un gran territorio en Honduras que también corresponde a las tierras Lencas, desde Copán hacia nuestras tierras. Esta fue una cultura descendiente de los mayas, y es bastante primitiva. Fueron prácticamente los primeros habitantes de nuestras tierras. Ellos ya habitaban nuestras tierras desde antes de la llegada de los Pipiles, de los nonuelcas. Y el idioma que tenían, como ya lo mencionaba antes, era el potón Lenca, Taulepa o Ulva, lo llamaban ellos. Pero esta civilización pobló Taulepa desde que se conoce. O sea, Taulepa ya estaba poblada por los indígenas Lencas desde antes de la llegada de Cristóbal Colón, o sea, desde la época precolombina. Ellos ya habitaban acá, y hablaban el idioma Lenca-Potón, como ya lo mencionaba. Y ahí todavía en nuestras tierras, pues ya ese idioma ya desapareció, pero todavía hay algunos términos. Todavía los significados de la mayor parte de los pueblos de la zona oriental tienen significado Lenca. Y tenemos como por ejemplo Perquín, que significa Camino de los Carbones Encendidos. Tenemos Mianguera, que significa Ciudad de las Adeitas. Y así tenemos muchos pueblos acá en el oriente con términos del Potón Lenca. Y hay mucho que contar, pero eso es alguno de los aspectos básicos. Muy bien. Hablemos ahora entonces también un poco acerca de Taulepa en sí, ya como municipio y como ciudad en la actualidad. Pues Taulepa es un municipio conformado por dos cantones, el Cantón El Obrajuelo y el Cantón San José. Está formado por los caceríos, caceríos las lomitas, caceríos el Ojo de Agua, caceríos el Tamboral. Y está formado también por la colonia El Castaño. Y de ahí los barrios que conforman el centro acá del pueblo de Taulepa. Y también ha tenido una evolución en cuanto a su parque. Estamos viendo un parque bastante moderno, que también le han querido dar como ese toque de la historia que tiene Taulepa. Sí, ya como podemos ver, Taulepa antes, si muchos pudieron observar acá venir, era un parque muy antiguo, que era de tierra, todo, solamente había unas dos que tres bancas, unos árboles y una pequeña cancha de básquetbol, eso era todo. Pero ya hoy en la gestión de nuestro alcalde, nuestro ingeniero, el ingeniero Marvin Bernal Silva, ya se le dio una nueva vista a nuestro parque, se construyeron nuevas, se construyó, pues se reconstruyó, se le dio un nuevo aspecto ya. Muy bien. Y aparte de la historia, usted también es uno de los investigadores que tiene Taulepa, y vemos que también es coleccionista de algunas piezas de los antepasados. Háblenos acerca de qué es lo que tiene usted acá. Hay algunas cositas acá que tenemos, pues para ello se las voy a mostrar. En Bloques de la Peña, concretamos sus planes. Por eso, búsqueles en Facebook como Bloques de la Peña y también en YouTube. Además, en su página web, www.bloquesdeconcreto.com.es Acá tenemos una piedra de jade. Esta, según la historia, la utilizaban las artesanas indígenas, las lencas para alisar los petates, con esta parte de acá. También tenemos acá una flecha de pedernal, que eran las que utilizaban ellos en sus combates, en la guerra. Acá tenemos una flecha de obsidiana, que esta es una piedra volcánica traída del vecino país de Guatemala. Ellos de allá la traían y le daban diferentes funciones. Así como las utilizaban para hacer sus flechas para la guerra, también las utilizaban para hacer cuchillos, navajas y distintos materiales para cortar. Acá tenemos el ejemplo de las navajas. Esta es una navaja de obsidiana. Podemos ver la forma. Esto ellos la utilizaban para cortar. Acá podemos ver unas figuritas de barro. Estos eran los retratos que ellos tenían. Podemos ver el rostro de un muñequito y podemos ver un muñequito entero. Estos eran los que ellos utilizaban como retratos. Ellos mismos se autorretrataban utilizando el barro debido al desconocimiento de la tecnología que hay ahora. Acá tenemos una pieza. Esta es un pito de barro de los que utilizaban ellos para los distintos eventos musicales que ellos tenían porque también ellos tenían sus propias músicas, tenían instrumentos musicales y este es uno de ellos. Las piezas musicales de acá de Quelepa son conocidas por ser pito flauta que a la vez que era pito también era flauta. Acá tenemos unos yoyitos de barro que muchos señores de acá nos han contado según la historia de que todas las señas, las rayitas que se ven eran como las escrituras de ahora, eran las divisiones de las parcelas de tierras que tenían ellos. Aunque también en este otro podemos ver que tiene numeración maya. Pero la función básica que le daban a estos objetos eran las artesanas indígenas lencas para hilar el algodón. Con un trocito de palito iban enrollando el algodón y iban sacando el hilo. Ahora acá les tengo una muestra de la cerámica. La cerámica lenca está clasificada por tres periodos. El primer periodo se llama huapala que significa raíz. Estas piezas de cerámica de la fase huapala se clasifican por ser muy antiguas, de tener un aspecto tosco y de tener ya no la cerámica, el color ya no muy visible. Esta cerámica que tengo en mis manos, esta pieza corresponde a la fase chila, que es la segunda fase y que en lenguaje potón significa flor. No tiene comparación en ninguna parte de América. Es una cerámica propia nativa de acá de Kelepa y se caracteriza por ser de un tono amarillento al blanquisco. Es propia y es muy fina y es decorada. La mayoría de ocasiones no va pintada, sino que va decorada pero con dibujos, con formas, como podemos ver acá la forma de un animalito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, mi nombre es Wilber, somos Ferretería Los Tres Hermanos. Estamos ubicados en Kelepa, el desbío de Feble, haciéndoles saber que manejamos bloques de excelente calidad como la peña, en todas las medidas y en todos los colores. Bloque de 15, de 12 y de 10 en todos los colores También manejamos el bloque para fachada, el bloque split En todas las medidas igual y en todos los colores Tenemos servicio a domicilio y con excelentes precios Esta sección es gracias al gentil patrocinio de Bloques de la Peña, no te fallamos Bloques de la Peña, no te fallamos Los bloques que guardan la mejor calidad, 17 años de experiencia Y fabricados bajo las normas ASTM Es la elección más eficaz para su proyecto Bloques de la Peña, no te fallamos Tecnología que no te falla La Alcaldía de Conchagua trabaja al servicio de la gente Realizando obras para el desarrollo y bienestar de las comunidades Nuestros compromisos se están convirtiendo en realidad Con una gestión humanitaria Una gestión incluyente Una gestión agrícola Con visión hacia el futuro Con una nueva perspectiva de desarrollo Y de la mano de Dios Y la del pueblo Seguiremos juntos Ulises Oriano Trabajando para servirte mejor Conchagua somos todos La mejor herramienta para alcanzar el éxito Es la expresión oral Aprende a hablar en público Modular tu voz Técnicas efectivas de oratoria Cómo evitar el miedo escénico Hacer comerciales para radio y televisión Locución en cabina profesional Edición de audio Producir y conducir programas para radios en vivo Inscríbete en el Diplomado de Locución y Producción de Radio Para todo público De la Academia Salvadoreña de Locución ¡Hazlo! En San Miguel Ven y disfruta de un lugar amplio Y totalmente diferente Con un concepto turístico inigualable Parque Acuático La Iguana Amplio parqueo Dos piscinas grandes Una mediana y una pequeña Toboganes Bar Restaurante Áreas verdes Cancha de fútbol Salón para eventos sociales Juegos para niños Y mucho más Kilómetro 143 y medio Salida al Cuco San Miguel Parque Acuático La Iguana Tres dólares adultos Y dos dólares los niños